Hola a todos, hoy os traigo la review de la tablet Samsung Galaxy Note 8. Es una tablet que ya llevo algunos meses en el mercado, pero desde su lanzamiento había despertado un interés, pero por su elevado precio no la había adquirido. Por suerte la semana pasada salió una oferta bastante interesante en Amazon y la pude adquirir por 240 euros. La verdad es que estoy muy satisfecho. Así que me gustaría compartir con vosotros un pequeño review sobre la tablet para que veáis qué podéis hacer con la tablet, qué os podéis encontrar y por qué estoy tan contento con ella. Como comenté, la pantalla es de 8 pulgadas, tiene una resolución de 1280 x 800. La verdad es que se ve muy bien. A pesar de que ahora están llegando resoluciones muy elevadas para tablets, quiero aclarar que no vas a notar ningún problema con esta resolución. Luego tiene un procesador quad-core, el Exynos 4412 a 1.6 GHz. Y luego la memoria interna de este modelo es de 16 GB, aunque hay una versión de 32. también admite expansión por tarjeta microSD, aunque bueno, luego os mostraré todos los puertos y conectores disponibles en la tablet. Este modelo es Wi-Fi, aunque bueno, hay una versión 3G también. Las medidas, pues la verdad es que es muy finita, es muy ligera, es muy fácil de llevar. Y la verdad, la pantalla está muy bien, es decir, para mí es el tamaño ideal, es perfecto. Son 210,8 milímetros por 135,9 y aquí la verdad es que es súper fino, son simplemente 7,95 milímetros. Luego, tiene una batería de 4.600 miliamperios y la verdad es que yo la tengo todavía encendida con Wi-Fi, viendo vídeos, YouTube, navegando, sincronizando cuentas y la verdad es que me aguanta tranquilamente todo el día y parte del día siguiente. En cuanto al peso, como comenté, es muy ligera, unos 340 gramos. Luego, ¿qué más tiene? A ver, pues vamos a hacer un pequeño recorrido. Tiene una cámara frontal, a ver si la podéis ver aquí, de 1,3 megapíxeles. Luego, tiene otra cámara en la parte trasera de 5 megapíxeles con función autofocus. Luego, bueno, obviamente tiene GPS, tiene a GPS, cuenta con una ranura de expansión microSD, creo que admite hasta 64 gigas. Tiene aquí un conector microUSB para la transmisión de datos, también para la carga y tiene función OTG, es decir, podemos conectar ratones, teclados, discos duros externos, cualquier utensilio USB que queramos. Y luego aquí en la parte también de abajo podemos encontrar dos altavoces. Y luego, aquí encontramos, en el lateral, lo que hace diferente a esta tablet del resto. Es el S-Pen. Que bueno, ya os indicaré más adelante cómo funciona y por qué es algo tan interesante en esta tablet. Luego, por otro lado, nos encontramos con el botón de encendido, el control de volumen, subir y bajar. Y luego también tiene un puerto de infrarrojos, que además incluye una aplicación para poder utilizar la tablet como mando a distancia. Cosa que, bueno, la verdad es bastante útil. Si tienes tu tablet en el salón, estás navegando y quieres cambiar de canal, pues puedes hacerlo desde la propia tablet. Y bueno, respecto a la tablet en sí, al ser una tablet Samsung, viene con el lanzador TouchWidth. Que yo al principio, pues bueno, no estaba muy entusiasmado, pero la verdad es que va muy bien, es muy fluido y te permite tener todo bastante ordenado. Las principales características de esta tablet. Pues bueno, como comenté aquí, con este lanzador podemos tener acceso directo a cualquier tipo de conector o función. Por ejemplo, Wi-Fi, GPS, sonido para activar, desactivar la pantalla, activar el Bluetooth. Luego tiene un modo lectura, que por ejemplo, si tienes la aplicación del Kindle o simplemente quieres leer archivos PDF, pues reduce la intensidad de la luz de fondo de pantalla para evitar que se canse la vista. Luego tiene modo ahorro de energía, pues no sé exactamente cómo funciona, pero según leí, pues te va cerrando las aplicaciones que dejas en segundo plano o te corta el Wi-Fi en lugar de tenerlo sincronizado todo el tiempo. Y luego tiene aquí la función multi-window, es decir, multi-ventana, lo que te va a permitir utilizar varias aplicaciones a la vez. Esto la verdad es que es algo que hace la tablet única y muy interesante. Más adelante os enseñaré las posibilidades que ofrece esta función y cómo funciona en general. Luego, en cuanto a potencia, he ejecutado anteriormente el test Antutu para que veáis lo que ofrece. El resultado fueron 20.866. La verdad es que es una de las tablets más potentes y tras el uso de dos semanas puedo asegurar que va súper fluida y responde muy, muy bien. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba en la navegación para que veáis. Vamos a abrir, por ejemplo, la página del marca. Bueno, esta es la versión móvil. Vamos a ver la de escritorio. Está cargando. Ahí está. Podéis ver que, bueno, carga bastante rápido. La navegación es bastante fluida. Y, bueno, en general es una web bastante pesada por todos los vídeos e imágenes que aparecen. Podéis ver que el zoom va súper rápido. Responde muy bien. La verdad, en general, la sensación es de mucha fluidez. Obviamente, si ves una página optimizada para la tablet, pues ya es que va más que perfecta. Luego, por ejemplo, vamos a hacer una prueba con el Google Maps. La sensación que transmite, la verdad, del Google Maps es que es súper, va súper fluido. Comparado con otros terminales, incluso con el Motorola Moto G, que va bastante bien. Aquí la sensación de fluidez es mayor, la verdad. Pero eso es en todo. También en la navegación, en la apertura de documentos de PDF, a la hora de ampliar y reducir. La verdad es que va súper fluido. Luego, a ver qué más podemos probar. A ver, YouTube, la verdad, va súper fluido. En HD se ve muy, muy bien. Y luego, lo que os había comentado, la función multiventana. Es algo bastante, bastante interesante, la verdad, y muy útil. Por ejemplo, imagínate que quieres hacer una consulta en Google Maps. Vamos a buscar aquí Google Maps. Y lo abrimos. Pero, pues al mismo tiempo, quieres consultar algo en Internet. Entonces, perfectamente, pues puedes navegar, yo que sé, vas a Google. Y buscar restaurante. Entonces, bueno, aquí puedes regular el tamaño de la pantalla. Si quieres cambiar, y bueno, pues puedes buscar, por ejemplo, un restaurante. Leer algún comentario. Y al mismo tiempo, pues localizarlo o poner la ruta, a ver a cuánta distancia está. Esto es un ejemplo. Pero yo que sé, puedes estar navegando y ver una película al mismo tiempo. Por ejemplo. Una película HD, por cierto. Y la reproduce sin ningún tipo de problema. Y aquí estáis. Puedes seguir viendo la película y hacer vuestra consulta. O si preferís, pues. Seguir navegando en Internet. O lo que queráis. Luego, otra opción. Con este reproductor. Puedes enviarlo a una ventana flotante. Y es decir, puedes hacer tres cosas al mismo tiempo. Puedes seguir viendo la película. Puedes navegar en Maps. Y luego estar en tu navegador de Internet. O elegir otra aplicación. Pues el calendario, calculadora. E-mails, galería. G-mail. Navegar en tus archivos. Lector, PDF. YouTube. Tomar notas. Estar en Facebook. Entonces, la verdad. Es una función bastante interesante. Bueno. Para salir de esto. Vamos a darle. Bueno. Y por cierto, puedes ampliar y reducir el vídeo. Recuerda, es un vídeo Full HD. Va súper fluido y la calidad es muy muy buena. Y bueno, vamos a salir de aquí. Y ya estamos aquí. Y bueno, ahora vamos a echarle un ojo a una de las características principales que es lo que hacen diferente a este terminal. Que es el S Pen. Vemos que no es simplemente un pen que puedas utilizar en la tablet, sino que ofrece algo más. Por ejemplo, ahora mismo lo he desconectado y ya se me han activado aquí los accesos directos recomendados para este tipo. Bueno, aplicaciones que puedes utilizar con el S Pen. Por ejemplo, algo bastante interesante es la aplicación de notas. Por ejemplo, vamos a crear una nota nueva. Te da diferentes tipos. Nota de idea, de reunión, de revista en la que puedes incluir vídeos, fotos, puedes hacer un diario. Luego también receta, donde puedes poner tus fotos, puedes sacarla con la tablet, la foto de lo que hayas preparado. Poner los ingredientes, cómo prepararlo. O hacer como un diario de a bordo. Cuando te vayas de viaje, pones tus fotos y comentarios y demás. O simplemente pues una nota. Vamos a crear una nota. Y ofrece dos posibilidades. Es una, escribir a mano alzada. Y luego otra, bastante interesante, es... A ver... ¿Cómo puedo activarlo? Es esto. Es el reconocimiento de tu escritura. Pero pasa automáticamente. Es decir, por ejemplo, pones hola y te lo va escribiendo todo. La verdad es que esto es muy interesante porque puedes llevarte esto para tus reuniones, para tus notas en la universidad o en el colegio. Y puedes simplemente ir escribiendo y esto ya te lo pasa a limpio y lo tienes ahí almacenado pues para compartir con tus compañeros o simplemente para ir creando un blog con todas tus notas para una asignatura, para un proyecto, para lo que quieras. La verdad es que es muy interesante. Luego, también fijaros que este... A ver si se aprecia. Es decir, yo sin tocar la pantalla, simplemente con acercarlo ya me aparece aquí el cursor que me va indicando. Esto funciona más o menos como en un ordenador cuando tú usas el ratón y sitúas el puntero sobre un archivo o sobre una foto para obtener información que se despliega, bueno, pues si es una galería, pues diferentes fotos o fecha de creación. Bueno, pues esta función actúa de una forma similar, es decir, sin presionar la pantalla, ya reconoce el puntero y te va a dar cierta información. Aquí, bueno, no se puede apreciar, pero por ejemplo, vamos a ir a la galería. A ver dónde está. Entonces, no veis, no he presionado la pantalla. Y ya veo que hay aquí encima. Es decir, es una función bastante interesante. Que, bueno, puede parecer una pijada, pero bueno, es algo diferente. Luego, también, algo interesante de este lápiz es que puedes crear capturas de pantalla, simplemente. A ver si me sale. Igual es al abrir la aplicación. Simplemente marcándolo, pues genera una captura de la pantalla que puedo compartir o copiar al portapapeles. Por ejemplo, pues nos vemos en tal zona o es por aquí. Y simplemente tienes que presionar, tiene que un botoncito, lo presionas y marcas. Y ahí está. Lo puedes enviar por correo, puedes añadirle una nota. Puedes añadirle, por ejemplo, la nota anterior. Aquí está. Pues puedes hacer... Pones aquí una nota, tal, y la puedes enviar. La verdad, bueno, aquí es una explicación muy básica y muy rápida, pero a la hora de generar contenido es algo muy interesante. Ya que, bueno, puedes coger alguna captura de una foto en internet o algún gráfico, añadirlo aquí, escribir tus comentarios, poner tus notas, ir almacenando todo para luego compartirlo. O bien, como comenté anteriormente, generar, pues un documento o ir escribiendo notas, por ejemplo, te bajas unos apuntes en PDF. Los puedes ir leyendo y tomas tus notas o subrayas tal y como si fuese un libro. Lo que resulta bastante interesante, la verdad. Y bueno, básicamente, esto es a grandes rasgos lo que os puedo comentar de este terminal. La verdad es que, como comenté, llevo ya dos semanas utilizándolo y es que estoy encantado con él. Como había dicho, llevaba ya varios meses detrás de este terminal, pero dado el elevado precio no lo había adquirido. Para mí, personalmente, esta es mi opinión, es la mejor tablet de este tamaño en el mercado actualmente. Ya que, para mí, 7 pulgadas es poco, 10 es demasiado y 8, pues es perfecta para llevarla contigo a cualquier lado. Aparte, es ligera y la pantalla se ve muy bien. Y sobre todo, pues la función de multiventana unida a la posibilidad de utilizar el S Pen es algo que, bueno, la hace única y, en mi opinión, pues algo bastante especial e interesante para hacerte con esta tablet. Y bueno, si te ha gustado, no olvides darle al like y para no perderte ninguna novedad del canal, no olvides suscribirte. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo y si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarme un comentario o bien aquí en el mismo vídeo o en la página de Facebook de Android Foria. Y nada, muchas gracias. Un saludo.